Seguimos en punto de la tarde, nos trasladamos de inmediato al Poliédro de Caracas, se genera importante información, veamos. ¡Suéltala! ¡Y Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Suéltala! Estamos en un acto con la participación del sector educación, en donde podemos señalar que más de 6.000 trabajadores del sector educativo, entre docentes, madres, cocineras, también la participación de los representantes de cada uno de los colegios a lo largo y ancho del territorio nacional que imparten la educación gratuita a todos los venezolanos y venezolanas. Este encuentro, debemos destacar, cuenta con la participación del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Un encuentro en el cual, el día de hoy, el candidato de la patria va a interactuar, va a participar con todas estas personas que ya hemos dicho, han venido de todo el territorio nacional. En estos momentos, hace acto de presencia, como ya lo decíamos, el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar el ambiente que se ve hasta ahora en el poliero de Caracas. ¡Arriba! ¡Aquí está Maduro! ¡Garantía de paz y futuro, el sector educativo, el magisterio! En apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. ¡Garantía de paz y futuro, el candidato de la Patria, Nicolás Maduro. ¡Garantía de paz y futuro, el candidato de la Patria! y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo, eso es seguro. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro. El pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro, todos toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro. Y el pueblo manda, toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo. Y el pueblo manda, toma el culo, eso es seguro. Porque vamos a ganar Oe, oe Sube la mano, manita Baila el sombrero, el trampita Porque vamos a ganar Oe, oe Y todos juntos Nosotros Venezuela Estudios en el conjunto A nuestro presidente Que compleja en los barrios Que todo el pueblo que está viviendo en Italia ¡Solidio! Todos con Madrid La calle, futuro Y el pueblo Manda con Madrid Eso es seguro Todos con Madrid Y el pueblo Manda con Madrid Eso es seguro Todos con Madrid Eso es seguro Todos con Madrid Eso es seguro Sube la mano, manita Porque vamos a ganar Sube la mano, manita Porque vamos a ganar Sube la mano, manita Que vamos con Nicolás Que vamos con Nicolás Trabajadores Trabajadores Docentes Y también Madres cocineras Que han venido De todo el territorio nacional Estamos hablando Aproximadamente De más de 6 mil personas Que el día de hoy Se encuentran acá Compartiendo con el candidato Presidencial Por el Frente Amplio De la Patria Debemos destacar Que el día de hoy Este es uno de los actos Que realiza el candidato Nicolás Maduro Mono Como parte De las actividades Enmarcadas En la campaña Simón Bolívar De cara al próximo 20 de mayo Vamos Nico Vamos Nico Yo me hago una pregunta Levanten la mano Levanten la mano izquierda Yo les pregunto algo La mano izquierda La mano del corazón Les pregunto yo El 20 de mayo ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gana Maduro Gana Venezuela Gana la paz Gana los maestros La maestra Gana la patria 7 de mayo 12 días Y un lindo amanecer De paz De prosperidad En todos los sentidos Para nuestra bella Venezuela De inmediato presidente Vamos a llamar A la vocera Que va a hablar El día de hoy En nombre De los maestros Maestras Educadores Educadoras Llamamos A la vocera Que está aquí La profesora Francis Francis Molina Francis La Rosa Molina Adelante Buenas tardes Señor presidente Nicolás Maduro Moros Reciba usted Un saludo Bolivariano Revolucionario Socialista Antiprialista De este gremio Docente Educativo Comprometida Con todas Mis políticas Comprometida Con toda La revolución Con mi comandante Eterno Hugo Chávez Fría Extensivo También el saludo A nuestra Camarada Primera Combatiente Cilia Flores Diputada De la asamblea Constituyente Bolivariana En nombre De toda Esta gente De todo Este calor Humano Que lo quiere Que lo respeta Y lo sigue Y es capaz De dar la vida Si es necesario Es un honor Para mi presidente Dirigirme En nombre De todos Los docentes Administrativos Haciadores Misiones Y todo El personal Que hace vida En un liceo Que forma Forjadores De valores Patrióticos Un fuerte Aplauso Que se sienta El cariño Vamos Arriba Para mi Es importante Destacar Todos Los logros Educativos Ejemplos Nuestras Misiones Nuestras Grandes Misiones Misiones Como Robinson Que gracias A ese Convenio Cuba Venezuela La UNESCO Declara A Venezuela Territorio Libre De analfabetismo Bravo Así como También La micromisión Sucre Rivas Universidad Bolivariana La micromisión Simón Rodríguez Que no Forma Nada más Docente Sino A todos Administrativos Haciadores Movimiento De familia Y a mis Cocineras De la patria Que hoy Estamos Rindiendo Este homenaje Y mi misión Es presidente Única Y exclusiva Decirle Que usted Cuenta Con este Apoyo Porque Sin usted No hay futuro Y vamos Victoriosos De aquí Al 20 de mayo A usted A nuestra presidencia De la República Bolivariana De Venezuela Un fuerte Aplauso Para la Profesora Francis De la Rosa Molina Fuerte Fuerte El aplauso El cariño Y el amor Ok De más Está decirle Que cuente Con esta punta De lanza Porque el Magisterio Educativo Está con usted Hijo Valioso Victorioso De todo Lo que son El legado De mi presidente Eterno Chávez Siga con nosotros Siga triunfando Que aquí estamos Todos Por ese triunfo Integral Vamos Todos A votar Todos El 20 de mayo Presidente Es un honor Ese abrazo Cariñoso Para todas Las maestras Y maestros Educadores De esta patria Grande Y bonita Y de inmediato Nuestra música Llanera Nuestra música Venezolana Que venga El cubiro Presidente Volvió de nuevo El cubiro Porque en el tiempo Perduro Soltando Coplas Al viento Por Venezuela Y Maduro Tenemos que recordar Que el presente Es el futuro Con 10 millones Pues mucho El presidente Maduro No volverán Los corruptos Por Dios Tanto se lo juro Por la espada De Bolívar Las flechas De Huayca y Muro Por la memoria De Chávez El triunfo Será seguro Porque este 20 de mayo El presidente Es Esa bulla Que se escuche Olviden las amenazas Las cosas No son ajuguros El sabio pueblo Lo dice Con loco No me aventuro Con el carnet De la patria Se siente El pueblo seguro Con 10 millones Pues mucho El presidente Es Maduro A Nicolás No le gana Ni que le suba Y conjuro Vamos mi pueblo Pa'lante Poco a poco Y sin apuro Al demonio Del imperio Se le puso El mundo oscuro La calle Es imperialista Aquí el que gana Es Maduro Por todita Venezuela Tenemos blindado Un muro Del nachi A la guayana Del sur Y a del tamacuro Con el petro Respaldado Gas, petróleo Y oro puro Con 10 millones El presidente Maduro Por ser un hombre De paz Humilde, doble Y seguro Si podemos Somos malos Gritos firme Y bien duro No le vamos a entregar Al país De esos amuros Porque este 20 de mayo El presidente es Maduro El presidente es Maduro Maduro Al pueblo de Venezuela De Venezuela Con mi canto Los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo El ganador es Maduro Del sur Y hasta Cumaná De Apurado El tamacuro Por pueblos Y caserios Se escucha un rumor Muy duro Que este 20 de mayo Votaremos por Maduro El hombre que representa La esperanza Y el futuro Es el presidente Obrero Hombre de ideales puro Hijo de Simón Bolívar De Chávez Igual que hay puro Prepárense contentores Porque mi gallo Es Maduro Vamos a terminar La que comenzamos Mujer 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 De querer Como el río A las quebradas Como la garza De estero Como queremos Al lleno Todo aquel Que fue en llanero Mujeres Déjense querer Como quererla Yo quiero Y vamos a hacer una ola Desde aquí A dar la vuelta A la ola A la una A la dos Y a las tres Se fue la ola Se fue la ola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de amar, como yo te estoy amando, es tiempo de comenzar, de comenzar, sin ir así, sin resabio, sabes que has dado en la vida, por un beso de tus labios, mamita mía, déjame amar, como yo te estoy amando, es tiempo de comenzar, de comenzar, sin ir así, sin resabio, sabes que has dado en la vida, por un beso de tus labios, déjate amar, como aman los soñadores de tu buen y fiel caballo, como aman los aguas de los blancos lirios de mayo, como aman la medianoche, el primer cambio del gallo, déjate abrazar, como las entrenaderas te abrazan los alambrados, como la arena en la playa, te abrazan a los cigarros, como se deja la palma abrazar, el matamalo, déjate querer, pídate mi amor, así no ves. Y que vivan las mujeres, y el 20 presidente es... ¿Quién gana el 20? De inmediato vamos a escuchar al protector del pueblo, al candidato de la esperanza, de la paz, de la prosperidad, de la patria, el aplauso fuerte para Nicolás Maduro. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestra patria libre! ¡Que viva la educación venezolana! ¡Que alegría estar aquí, en la olla del poliedro, en el mero centro, para recibir todo el amor, toda la energía, toda la fuerza de la educación pública venezolana representada en ustedes, ¡Educadores, educadoras, cocineros, cocineras, trabajadores, trabajadoras, profesionales! ¡Que bueno estar aquí, para poder saludarlas, para poder saludarlos, para poder caminar al lado de ustedes, para poder saludarlos a uno a uno, así tiene que ser nuestra campaña electoral, así tiene que ser nuestra vida, llena de cantos, llena de poesía, llena de belleza, llena de alegría, porque somos los hijos de Hugo Chávez Fría, somos mayoría, somos alegría. ¡Impresionante ayer, el simulacro electoral, el ensayo general! ¡Levanten la mano a los que estuvieron en el ensayo general! ¡Muy impresionante! Ver como millones y millones de hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas, acudieron a ensayar su voto, apenas en 500 centros electorales, apenas. Casi hasta las 12 de la noche estuvieron abiertos los centros electorales. Y yo digo, ese es el preludio. Lo que pasó ayer en el ensayo, en el simulacro electoral, es el preludio de lo que va a pasar en Venezuela el domingo 20 de mayo, cuando el pueblo salga a votar y a elegir presidente de la república, a Nicolás Maduro Moros, presidente, hijo del pueblo, presidente obrero. Es el preludio de lo que va a pasar. Ayer la gente acudió con su carné de la patria. ¿Dónde está el carné de la patria? Muy importante. Estoy pensando en darle un premio en el carné de la patria a todos los que ejerzan la soberanía y la voluntad de ir a votar libremente el 20 de mayo. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, voy a hacerlo entonces. Yo estoy muy contento con el sector educativo. Nosotros el 20 de mayo nos estamos jugando el futuro de la educación pública gratuita y de calidad del país. La derecha oligárquica proimperialista propone entregarle al país al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional lo que hace cuando llega a dominar un país lo primero que hace es eliminar la educación pública. es privatizar la educación. Es lo primero que hace el Fondo Monetario Internacional. Venezuela le dice Fondo Monetario Internacional ¡Vete pa'l carajo porque aquí no metes tu guerra más nunca en la historia de esta patria de Bolívar! ¡Vete pa'l carajo, Fondo Monetario Internacional! Venezuela es un país que se hace respetar que no se arrodilla a ningún imperio Venezuela no se arrodilla ni se arrodillará jamás a ningún imperio no dependemos no dependemos del imperio gringo ni dependemos de ningún imperio de este mundo por eso el 20 de mayo nos estamos jugando la independencia nacional los derechos sociales y nos estamos jugando la continuidad de la educación pública gratuita y de calidad para todos los niños para todas las niñas para toda la juventud venezolana el 20 de mayo al votar piensen muy bien si ustedes quieren que se privatice la educación si ustedes quieren que el Fondo Monetario Internacional domine y saquea a Venezuela o ustedes quieren que continuemos con una educación pública gratuita con cada vez más calidad o ustedes quieren tener patria independiente y soberana bueno eso se decide con el voto del pueblo el 20 de mayo yo les pido el voto si yo les pido vamos a buscar 10 millones de votos para consolidar el camino de Venezuela de un país educado culto soberano independiente para consolidar nuestro camino para avanzar por encima de los obstáculos y dificultades para eso yo les pido el voto y estoy seguro muy seguro que el pueblo de Venezuela cada día que pasa tiene más conciencia cada día que pasa están más seguros de lo que debe ser el futuro de nuestro país si algo ha hecho la revolución y así debe ser reconocido y es reconocido en el mundo si algo ha hecho la revolución en 19 años es construir un poderoso sistema educativo hace 19 años cuando llegó la revolución bolivariana el 70% de la educación en Venezuela era privada y el 30% semi privada el nivel de deserción escolar llegaba al 60% en la educación secundaria nuestros niños y niñas si no podían pagar la matrícula se quedaban en las calles 19 años después podemos decir Venezuela exhibe un sistema educativo donde el 75% de los estudiantes estudian en escuelas y liceos públicos de calidad atendido por maestros y maestras preparados y como decía el libertador las naciones caminan hacia el futuro al mismo paso que camina su educación las naciones caminan hacia su destino al mismo paso que marcha su educación y por eso Venezuela tiene su destino garantizado tiene su futuro garantizado porque tenemos una poderosa educación pública que está en manos de ustedes quiero comprometerme con ustedes educadores de mi patria trabajadores de la educación quiero comprometerme con ustedes a que en el próximo periodo 2019-2025 nosotros vamos a llevar la educación pública al mayor nivel científico al mayor nivel humanístico que jamás se haya conocido la educación en Venezuela oído al mayor nivel científico tecnológico humanístico moral y ético porque en buena medida el crecimiento de Venezuela está determinado por su educación la consolidación de los valores familiares está determinado por la educación la consolidación del proyecto de comunas y del socialismo bolivariano está determinado por la educación y los valores que logremos sembrar en el corazón de la juventud más joven más tierna de Venezuela por eso cuando me dijeron de la realización de esta inmensa asamblea yo nunca había visto al poliedro tan lleno primera vez que veo al poliedro de bote en bote de punta a punta cuando me dijeron de este encuentro con todos los trabajadores de la educación yo dije eso es lo que yo quería primero para asumir compromiso de mejorar de mejorar las condiciones de trabajo y vida de todos los trabajadores de la educación su salario su contrato colectivo todas sus condiciones de vivienda de recreación asumir el compromiso ante ustedes pero además asumiré el compromiso con ustedes de mejorar las condiciones de las escuelas de los liceos de mejorar la inversión en internet en las canaimas en las canaimitas en los libros para todos nuestros muchachos en los morrales tricolores todo 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 es un compromiso pero a la vez les pido lo siguiente oído yo les voy a pedir si alguno de ustedes me preguntara si alguno de ustedes me preguntara que debemos hacer los trabajadores y las trabajadoras de la educación en los próximos días de aquí al 20 de mayo yo les diría conformar en todas las escuelas y en todos los liceos la sociedad patriótica con la integración de los maestros las maestras los cocineros los trabajadores los obreros las obreras los estudiantes la sociedad patriótica de cada escuela la sociedad patriótica de cada liceo ustedes están de acuerdo y el magisterio venezolano prepararse para el domingo 20 de mayo apenas amanezca salir a votar las maestras en primer lugar los maestros los trabajadores y las trabajadoras de la educación salir a votar en familia cuento con ustedes cuento con el voto del magisterio cuento con el apoyo de los trabajadores de la educación cuento con ustedes sí es muy importante avanzar yo estoy seguro que el 20 de mayo vamos a tener una gran victoria lo digo hoy lunes 7 de mayo faltan 13 días Orlando camarada Rigoberto compañeros faltan apenas 12 días perdón 12 días para un lindo amanecer y yo estoy seguro que este hijo de la vida de la patria que este humilde obrero que este honesto revolucionario llamado Nicolás Maduro defensor del legado de Hugo Chávez y de Simón Bolívar va a ser elegido por 10 millones de votos como presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 estoy seguro que el pueblo así lo va a hacer estoy seguro de ello y lo primero que yo voy a hacer así lo anuncio ponme esta cámara quiero anunciar al mundo que una vez que el pueblo de Venezuela ejerza su soberanía y me elija presidente en las históricas elecciones del próximo domingo 20 de mayo de manera inmediata voy a convocar a un gran diálogo nacional por la paz le he pedido apoyo al presidente Danilo Medina en República Dominicana para que República Dominicana sea sede de un gran diálogo nacional por la paz por la estabilidad un gran diálogo nacional político con todas las fuerzas políticas y sociales del país así convoco desde ya diálogo por la paz en República Dominicana inmediatamente el pueblo ejerza su derecho al voto y elegir el próximo 20 de mayo diálogo 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 es lo que quiere Venezuela paz paz y más paz es lo que queremos así lo anuncio y pido el apoyo de ustedes para ese diálogo el imperialismo norteamericano no cesa en su empeño de agredir a Venezuela el imperio decadente de los estados unidos pretende imponer en Venezuela su dominio y pretende el imperio norteamericano que en Venezuela no haya elecciones el 20 de mayo que dicen ustedes le hacemos caso al imperialismo que dicen ustedes suspendemos las elecciones presidenciales y pregunto y pregunto y pregunto quien decide en Venezuela el gobierno imperialista de Estados Unidos o el pueblo de Venezuela quien decide en Venezuela los gobiernos extranjeros de derecha el gobierno proimperialista de Colombia o el pueblo de Venezuela pregunto compatriotas trabajadores y trabajadoras maestros y maestras quien elige al presidente de la república en Venezuela Donald Trump o el pueblo de Venezuela el presidente imperialista Juan Manuel Santos o el soberano pueblo de Venezuela y pregunto más allá donde se elige al presidente de la república en Washington o en Caracas en Bogotá o en el Zulia en el extranjero o en Venezuela que se escuche en el mundo el pueblo de Venezuela llueva truene o relampaguee y da elecciones presidenciales el próximo domingo 20 de mayo llueva truene o relampaguee carajo aquí habrá elecciones que se escuche en el mundo Venezuela es libre independiente y soberana que se escuche bien que se escuche bien los que quieran patria vamos con Maduro vamos con Chávez vamos con la revolución bolivariana los que quieran patria vamos de corazón como hicieron ayer millones de venezolanos y venezolanas salieron a ensayar su voto como debemos hacer prepararnos para votar con mucha alegría con mucha organización con mucho amor con mucho ánimo la derecha tiene un candidato ustedes lo conocen yo lo llamo Henry Faltrum se le está poniendo amarillo el cabello le está saliendo peluca con copete él dice que va a ganar Henry Faltrum dice que ya es presidente de la república él es el candidato del imperialismo ya salió el secretario general de la MUT a apoyar a su candidato Jesús Chuo Torrealba salió a decir mi candidato Henry Faltrum y me dicen que va a salir Capriles Radon que apoyarlo también yo solamente digo que lo apoye el que lo quiera apoyar pero aquí hay un solo candidato que va a ganar y se llama Nicolás Maduro Moro hijo de Chávez hijo de Bolívar hijo de Huelcaipuro Maduro y va a ganar con cuántos millones de votos como es que dice la consigna son 10 son 10 tú estás demasiado bonito aquí vamos a hacer una ola bolivariana para que la vea el mundo vamos a empezar por aquí cuando yo cuente hasta tres arrancamos para la izquierda con el grito de vamos ¿cómo es que es el grito? a la cuenta de tres con alegría con amor con fuerza para desde ya decir quién va a ganar las elecciones a la una a las dos a las tres y crece la ola bolivariana y crece la fuerza bolivariana y crece el amor ¡ahí va la ola! que viva la alegría que viva la ola bolivariana que viva nuestra patria amada sigue la ola ¿vale? que fuerza hay aquí ¡ahí va la ola vamos Venezuela vamos patria amada vamos ¡Gracias! 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 Contra las mafias económicas Justicia ¡Gracias! 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 No me importa el apellido que tengan los mafiosos no me importa la riqueza que puedan tener Señor, si usted está en guerra económica contra el pueblo, va preso, compadre, no me importa su apellidote, oligarca, mafioso, ladrones, vamos con fuerza, por eso te pido tu voto, tú sabes que puedes confiar en mí, no le tengo miedo a la oligarquía ni al imperialismo. Y estoy más decidido que nunca, faltan 12 días, 20 de mayo llega, llega bendito 20 de mayo, vamos a hacer historia con la victoria del 20 de mayo y después vamos a la batalla contra las mafias criminales, por la estabilidad económica, por la paz y el crecimiento económico. Señor, ¿sabes que puedes confiar en mí? Yo confío en ti, no me dejen solo trabajadores, no me dejen solo mujeres, no me dejen solo maestros y maestras. Cuento con ustedes, vamos a la batalla, vamos a la lucha, vamos con la sociedad patriótica. Chávez vive, independencia y patria socialista. Gracias, patria amada, gracias, gracias. Gracias, patria amada, 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 gracias. El candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aseguró que después del 20 de mayo va a emprender una férrea cruzada contra las mafias del bachacarismo para garantizar la paz económica del pueblo venezolano. Otra de las ofertas electorales, como él bien lo dijo, es tener un amplio espacio para garantizar la paz de Venezuela por medio de un nuevo diálogo, el cual ha convocado a todos los representantes de la política nacional, el cual pondrá en práctica, una vez, él lo dijo, gane las elecciones del próximo 20 de mayo. Con esta información, retornamos nuevamente el pase a los estudios. Gracias.